Daniela Alexis, mejor conocida como la bebesita volvió a incendiar las redes sociales con tan candente fotografía en donde se le ve con muy poca ropa, al grado de casi mostrarse como Dios la trajo al mundo, dicha imagen deja ver que la naturaleza fue muy bondadosa con ella, pues aparece con tan solo una parte del bikini, en la que deja ver sus grandes y voluminosos atributos, los candentes y provocativos mensajes estuvieron a la orden del día, con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, era de esperarse la reacción de un gran número de seguidores quienes hicieron que la provocativa imagen llegara a los más de 58 mil me encanta.